Bueno, en esta oportunidad continuamos con las promociones especiales de 6 cuotas sin intereses como lo venimos haciendo ya desde el año pasado. Y bueno, en este caso por ahí le toca a un rubro que era muy esperado y muy solicitado como es materiales de construcción y afines. La promo arranca hoy 7 y se va a extender hasta el día 17 de julio inclusive. Bueno, ¿cuál es el límite de monto que se puede adquirir en estos comercios adheridos para poder aprovechar estas cuotas? Bien, en esta oportunidad el tope por cuenta es de 50.000 pesos. Y bueno, cabe destacar que en esta modalidad los comercios para poder participar tienen que realizar la adhesión a través de Mutual Online. Tienen que ingresar a la página de la Mutual y allí continuar los pasos que se indican para que su comercio figure en el listado. Exactamente, son dos simples pasos. Tienen que ingresar, bueno, como lo hacen habitualmente a su cuenta de Mutual Online, cargar el quit, el mail y bueno, ya nos llega la adhesión y a partir de ese momento ya están participando. Bueno, qué importante destacar este tipo de promociones de tarjeta que acompañan a cada uno de sus socios porque realmente han podido promover en cada uno de los rubros estas 6 cuotas sin interés fuera de las fechas particulares como hablamos Día del Padre, Navidad, Día del Niño, sino que también a lo largo del año que la gente pueda aprovechar. Sí, exactamente. Bueno, es una manera que tiene la Mutual por ahí de fomentar el consumo en los comercios medianos y pequeños. Bueno, una actividad que por ahí en esta época de pandemia ha sido muy golpeada. Hablábamos de los beneficios de tarjeta Mutual y en estos beneficios también está el retiro de efectivo inmediato, estos préstamos que otorga la entidad a todos aquellos que tengan la tarjeta Mutual. Bueno, ¿cómo funciona y cuáles son las buenas noticias que tenemos para promover en este sentido? Bueno, sí, teníamos dos líneas. Bueno, una que el usuario podía acercarse a la Mutual a solicitarlo y a retirar el efectivo. Hace un tiempo también lo podían hacer a través de la red de cajeros Link, pero bueno, ahí el límite por ahí era acotado por día, de acuerdo al límite de extracción de cada banco. Y bueno, a partir del mes pasado lanzamos una nueva opción para que por ahí el usuario no tenga que acercarse a la Mutual, lo puede hacer desde Mutual Online, también con muy simples pasos. Nos llega en la mañana la solicitud, la procesamos y a más tardar a las 14.30 el usuario ya lo tiene acreditado, ya sea en su cuenta de aquí de la Mutual o bien en su cuenta bancaria. Una manera súper rápida de acceder a dinero en efectivo o también de manera inmediata. Exactamente, por ahí como lo definimos, efectivo inmediato, tratamos de hacerlo lo más fácil y dándole comodidad al socio para que lo pueda obtener. Daniel, la última, en cuanto a estos préstamos, ¿el límite tiene que ser el disponible en la tarjeta de crédito? Sí, eso sí, cada cuenta tiene por ahí determinado límite y bueno, de acuerdo a lo que le queda disponible, el socio puede retirar la totalidad del disponible que tiene o bien menos. ¿Y después se puede ir devolviendo en cuotas? Exactamente, eso se devuelve en cuotas. Tenemos hasta 24 cuotas, una línea realmente muy valorada por el socio.